Recorremos por todos los pueblos del Perú Y ahora que mejor Con la bella del oriente, Chirle Puente Somos Briseira Prodiciones Si se lloro, olvides y me pides perdón por tu traición Mi amor ya tiene sueño, no me importa tu cariño No te ruegues, ya no insistas, no quiero verte jamás Mi corazón ya no te quiere, adiós, sigue nomás Vete, por favor vete No quiero verte, nunca jamás Lárgate, desaparece No quiero verte, nunca jamás ¿Qué? Muy bien si me dices Que te arrepientes Que te das cuenta lo que perdiste Vete Ya no quiero Tu amor mentiroso Lo que no sirve Pa' la basura Allá Muy bien si me pides perdón por tu traición Mi amor ya tiene sueño, no me importa tu cariño No me ruegues, ya no insistas, no quiero verte jamás Mi corazón ya no te quiere, adiós, sigue nomás Vete, por favor vete Vete, no quiero verte, nunca jamás Lárgate, desaparece No quiero verte, nunca jamás Adiós, adiós, adiós amor Hoy te toca a ti llorar como lloré Hoy te toca a ti sufrir como sufrí Hoy te toca a ti llorar como lloré Hoy te toca a ti sufrir como sufrí El mundo es tan pequeño Todo se paga en esta vida Por eso pórtate bonito que nada te cuesta Oye José Luis Cabrera Eso sí Cristian Carrasco Wilson Pacheco Así bailamos, así bailamos Vamos, Berti Rojas y esposa Ahí está la señora Carmencita Rafael ¡Cómo se vacila! Y vamos a gozar, y vamos a bailar Todas las solteritas ¿Qué dices? ¡Chay, Chapuentes! Soy soltera y si hago lo que quiero Soy soltera Y me vacilo con tu hermano Oye, ¿y dónde están los solteros Como el amoroso? ¡Levante las chelas, levante las botellas! ¡Salud! ¡Salud Perú!